Hola que tal, muy buenas tardes apreciados amigos y seguidores de Mundo Hispánico Espero que estén muy bien, que hayan tenido un feliz fin de semana Viernes, sábado y domingo, días que cayeron maravillosos para los que nos tocó descansar A otros les tocó trabajar, igual, de todas maneras hay que disfrutar al máximo, verdad Y bueno, ya que comenzaron a conectarse, quiero comentarles un poco sobre mi crónica de este día En la página de mundohispanico.com Tiene que ver con esa historia muy común, tradicional, cotidiana que nos pasa a todos Que salimos de nuestros países con miras a un mejor futuro, con miras a salir adelante, a sacar adelante a los nuestros A tener una vida mejor Y pues bueno, esto es el caso literal, es el caso de un joven guatemalteco Apenas 19 años tenía el muchacho Este muchacho, cuando llegó adolescente, él empezó a buscar trabajo en su natal Guatemala Y su idea pues era conseguir algo estable para sacar adelante a sus cuatro hermanitos menores Y a sus papás Tristemente la vida le tenía preparado otro destino Y es que él hace dos años se vino para Estados Unidos Se estableció en Carolina del Norte Y pues el muchacho trabajaba, empezó el primero Estos dos años fueron muy lindos para la familia Porque él empezó a mandar esa platita para allá que tanto lo estaban anhelando Lo cual pues obviamente le alegró la vida a su familia, a sus hermanitos y todo Imagínate que de repente no tener nada de ser, de vivir en extrema pobreza A tener una remesa segura y todo Una bendición Lastimosamente esa bendición ya se acabó Y es que el muchacho José Ramírez falleció Él salió el pasado 26 de septiembre de su casa Le dijo a unos primos que ya iba a regresar Que iba a tener una reunión con un par de amigos Nunca volvió Este muchacho el 27 o al siguiente día Cuando no contestó su celular Cuando no supieron nada de él Los allegados de él fueron a la policía y lo reportaron La policía de inmediato lo puso en la lista de personas desaparecidas Publicó sus fotografías en las redes sociales Pero no se supo nada de él hasta el 2 de octubre Una semana después cuando recibieron un tip Una pista, una alerta anónima Y es que le decían que el cuerpo de José estaba tirado en el río Y en un río cercano a dos semillas exactamente de la casa La policía montó una amplia investigación en el área Y en el este del río encontraron el cuerpo de un hombre ya en descomposición Pero la ropa y todo lo que tenía Los familiares fueron capaces de reconocerlo Tristemente se confirmó que era el cuerpo de José Este muchacho de 19 años fue asesinado No se sabe cómo todavía el cuerpo está ahorita mismo En el proceso de la autopsia Para saber exactamente cuándo y cómo murió Pero lo que es un hecho es que la policía ya está buscando a dos individuos Dos sujetos también hispanos No sabemos si eran los amigos con los que se iba a reunir José o qué Pero pues con amigos así, ¿no? Y la policía los está buscando Este par de individuos Los están tratando de hacerlos pagar Por este crimen El punto es de que ellos saben que la policía Necesita interrogarlos Necesitaba interrogarlos Y lo que hicieron fue darse la fuga En lugar de cooperar Huyeron Así es que eso despertó toda la sopecha hacia ellos Y pues ahora los están buscando En mi página de Mundo Hispánico En la página de redes sociales En mi página de personal de Facebook Y en todas las redes sociales Están las fotos de estos individuos Son hispanos, como les repito Pero ya personas mayores No son adolescentes como el caso de José Y pues vayan a ese link por favor Compártanlo Ahí están las fotografías de estos individuos Ojalá que alguien pueda La policía quiere que alguien les ayude A entregarlos Que alguien les diga dónde están Para poderlos hacer pagar por este crimen Y que el crimen de José No quede impune Allá lo espera su familia en Guatemala Sus hijos, sus hermanitos Y su papá Sus papás que le quieren dar La cristiana sepultura Imagínate venir a Estados Unidos Con sueños llenos Con una vida llena de sueños Para que un desalmado Trunque tu vida Qué duro, ¿no? Pero ese fue el caso de José A su corte edad Apenas 19 añitos Fue asesinado por estos desalmados Vamos a ver en qué termina todo La policía pues los está buscando De una manera activa Y las órdenes de arresto No tienen expiración Así es que es cuestión de tiempo Para que estos individuos Sean capturados Ya sea aquí en Estados Unidos O incluso en el exterior Por medio de la Interpol Cuídense mucho, mi gente Fue mi crónica de este día En Mundo Hispánico Les repito Espero que hayan tenido Un maravilloso fin de semana Y disfruten al máximo Estos días próximos ¿Verdad? Ya el mes de octubre Está a la mitad Pronto se nos va octubre Comienza noviembre Y entramos a la fecha dicembrina Y pues seguimos disfrutando ¿Verdad? Dios les bendiga Cuídense mucho Su amigo y su reportero Mario Guevara Recuerde, lo vio primero aquí Hasta pronto